Buenas tardes compañeros, mi nombre es Odín Humberto Ballesteros Cabello de agrupamiento Astros, llevo 9 años de servicio, les presento a mi compañero Víctor Arriaga Gutiérrez, lleva 15 años de servicio y de igual manera está con nosotros en el agrupamiento Astros. Nada más para comentarles e informarles que el día 29 de junio del 2018, ya una vez estando en nuestro domicilio, después de nuestra semana laboral de 6 y media de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, recibimos una llamada de nuestro mando inmediato, el cual nos comenta que tenemos que estar, que nos presentáramos de urgencia a las oficinas de C4, con el subsecretario Sergio Hernando Chávez García, desconociendo él el motivo por el cual nos mandan a traer. Ya una vez nosotros en presencia con el subsecretario, nos comenta y nos empieza a tratar de intimidar, nos empieza a amenazar en la cuestión de que nos dice que qué chingados andábamos haciendo, que porque había recibido, por voz propia de él, nos comenta que la maestra secretaria, Maribel Cervantes Guerrero, había recibido una llamada por parte de la candidata a la presidencia de San Miguel Chaprochefe, en el cual nos acusa que nosotros estábamos tirando basura negra, que andábamos con un partido político, y que no nos querían ver durante 15 días en el municipio donde nosotros vivimos, que quería que nos desapareciéramos. Tan es así que le pide de favor a la secretaria que nos desaparezcan por 15 días, que no nos querían ver en nuestros municipios. Tan es así que aquí están los oficios que nos entrega el subsecretario por órdenes de la maestra, en la cual nos mandan por 15 días al Valle de México. Entonces, miren compañeros, para nosotros esto es una injusticia, esto es un abuso de autoridad, un tráfico de influencias. Yo creo que los que están haciéndolo con fines políticos son ellos. Tan es así que se prestan para acatar dicha petición de dicha licenciada, nada más para perjudicarnos. Entonces, no nos negamos a cumplir este oficio, no nos negamos. Pero si nos van a apoyar con viáticos, adelante, porque el sueldo que nosotros tenemos no nos alcanza para cubrir viáticos y mucho menos para mantener a nuestra familia. En el momento que nos den viáticos, nosotros cubrimos dicho oficio. También para comentarles que nosotros acabamos de hacer una denuncia en la FEPADE, aquí está la denuncia que acabamos de hacer en la FEPADE, espero le den seguimiento y no porque sean altos mandos lo dejen así nada más sin concluir. Entonces, necesitamos que nos apoyen. Y señor gobernador, yo quiero que usted esté enterado, la gente que tiene trabajando, que supuestamente ustedes son gente preparada, gente que vienen a hacer cambio. Y yo creo que ya basta de la corrupción, ya basta de la corrupción. Y en lugar de venir a apoyar y en vez de sacar adelante la corporación, a lo único que viene es a perjudicar a los elementos. No somos los únicos. Hay muchos compañeros, miles de compañeros que están en la misma situación. Y por miedo y temor no lo hacen. Y si nosotros nos estamos arriesgando a que tengamos represalias y todo esto, ni modo, pero ya quedó grabado en el cual por el motivo a nosotros nos están obligando a alejarnos de nuestra vivienda. Gracias.